¿Qué es el voto de la izquierda? No le pase en votos, no le pase en diputados. El mensaje está clarísimo. Si no se ha dado cuenta la gente, yo creo que sí se han dado cuenta la gente. Sánchez saca a Franco corriendo en campaña electoral, no para obtener más votos de la izquierda o extrema izquierda, porque eso ya estaba descontado con todo lo que se ha hablado tenían, sino para intentar que el voto del centro derecha se divida por la ley de Don, y con la ley de Don, que perjudica la división, pues seguir gobernando Sánchez. Y aquí, el otro día leo que también sacan, el Partido Socialista aquí saca una moción, que además lo hacen en plan moción para darle bulla, para darle publicidad, propaganda, porque no es necesario, estando en el Gobierno, hacerlo, para quitar la estatua que tiene Franco al lado del puerto. Porque son las consignas que tienen a nivel nacional. Hay que sacar a Franco para dividir el centro derecha. Y por eso hay una moción diciendo que se retira la estatua de Franco. Y criticando el por qué no se ha retirado por gobierno anterior. Esa estatua que está ahí, de Franco, está desde el setenta y tanto, antes de la Constitución. Antes de la Constitución. Por supuesto que cuando yo entré en el 2000, la vi que estaba ahí. Nosotros no la pusimos, pero tampoco la quitamos. Y hay una ley de memoria y historia, sí, pero habla de la exaltación, de la exaltación a partir del 17 de julio con las figuras que han participado. Y esa estatua que está ahí, es un homenaje a las fuerzas que vinieron a salvar a Melilla en el año 21. Porque si en el verano del año 21 no llega la legión que venía mandada por Franco, de Ceuta, si no llega el regimiento de la corona de Almería, si no se ponen los regulares a tope, Melilla habría desaparecido, como ciudad española. En el año 21, en el desastre de Anual, si no se hace esa heroicidad, y además la lección que dio la legión fue magistral. La lección que dio con la marcha hasta llegar a Ceuta, embarcar y venir a Melilla. Y los que somos de Melilla, los que tenemos gente enterrada aquí, ya algunas generaciones, sabemos lo que ocurrió en Melilla. Porque nos la contaron, y a mí me contaron que aquella noche del desastre de Anual, las hogueras de las avanzadillas del crimen, estaban en el monte Gurugú, abajo, cerca del barrio chino, todo se llenó de hogueras, y eran las avanzadillas. En Melilla era una ciudad abierta, ciudad abierta, no había quien defendiera, los civiles tuvieron que ir a por armas. Hasta que al día siguiente llegó, en barco, la legión de Ceuta. Por supuesto también llegó el regimiento de la corona de Melilla, como he dicho antes. Y en ese muelle, en ese puerto comercial, estaba lleno de melillenses que se habían refugiado aquella noche en el pueblo, en las murallas, con las mujeres, con los niños. Y llegaron allí en el muelle para recibir a la legión. Y cuando recibieron, empezaron, salió la legión tocando con toda su banda de guerra, y desfilando prácticamente para las vanguardias, para la guerra. Y la gente de Melilla respiró. Y salvamos, salvaron a Melilla, como ciudad española. Hoy sería ciudad marroquí. Hoy sería ciudad marroquí. Entonces, ese es lo que representa esa estatua de Franco. Y si vemos los bajorrelieves que tiene la base de esa estatua, veremos imágenes del desembarco de Alucema. Veremos más legionarios, más soldados, de tantos que dieron la vida también por Melilla. Y por eso, por eso yo nunca quise quitar también esa estatua de Franco. Y yo no la quitaría. Y yo no la quitaría. Yo no estoy hablando del 36, ni del 37, ni del 38. Yo estoy hablando de lo que representa esa figura para Melilla y para España. Y para los melillenses, fundamentalmente. Para los melillenses, ¿qué representa aquello? ¿Qué pasó aquí en aquellas fechas? Al que el ayuntamiento de la época quiso simbolizarlo, el comandante Franco, por las razones que tuvieran. Pero yo lo que veo ahí es lo que he dicho antes. A mi antigua familia, a mi antepasado y a los que estamos aquí agradeciendo a aquella gente el sacrificio que hicieron para que hoy esto siguiera siendo España. Y eso es lo que hay. Y cuando a mí la miliza de cultura una vez me mandó un escrito, una carta diciendo que usted retire esto, le dije por escrito, no lo retiro. Esto representa lo que representa. Hágalo usted si quiere. Por lo tanto, ya está bien de utilizar al láser, a símbolos ya pasados, pasados, de muchos años, de muchos años, ya está bien de utilizarlo para arañar un puño de votos. Y en este caso, para mí usted, es un mensaje que quiere trasladar el PSOE en Melilla para que haya más votos para Vox, para Vox, porque ellos creen que esto tiene que ser así, y menos para el Partido Popular, para que así pueda ganar Mustafa Berchán. Así de fácil. Si ustedes cogen los resultados electorales últimos de las generales, el Partido Popular le sacó mil y pico votos en el Congreso de Diputados a Mustafa Berchán, a CPM. Ustedes saben que según estaban dando los resultados en la pantalla de televisión, en algún momento inclusive estaba por encima, parecía que habían obtenido el diputado a Berchán. Y pasó luego lo que pasó, que efectivamente el Partido Popular se mantuvo estable, fidelizó a muchos votos y sacaron mil y pico votos más. Vox sacó 5.600 votos. Si aquí dividimos el voto, si aquí dividimos el voto en el centro-centro-derecha, si aquí se divide, Mustafa Berchán será diputado en la Corte. Así de fácil. Y para eso se ha sacado a la figura de Franco. Para eso. Que quede claro. Pero que, como he dicho antes, yo no quitaría esa estatua que hay. Pero por las razones que le he explicado. Y, por supuesto, apelo a la unidad. Apelo a la unidad. A la unidad. A la unidad del centro-derecha. Apelo a la unidad. En ciudades, en circunstancias, que nada más que hay un diputado o muy pocos diputados, el dividir el voto, por supuesto, beneficia al siguiente. En este caso, a nivel nacional, en algunas circunstancias, beneficia la separación, evidentemente, al Partido Socialista. Y aquí en Melilla beneficiaría a CPM. Porque nada más que hay un diputado. Es un voto más. Con un voto más se obtiene el diputado para el Congreso. No estoy hablando de senadores que también. Pero estoy hablando de lo que hay. Y esa es la realidad. Señorita, el otro día Pablo Casado estuvo en Cataluña, estuvo en Barcelona. Pablo Casado será el presidente que es el presidente que necesita España. Habla claro y sabe lo que tiene que hacer. Ha pedido, por activo o por pasiva, que el Gobierno Nacional se haga cargo, por la Ley de Seguridad Nacional, de las fuerzas policiales en todo Cataluña. Tendría que haberlo hecho y no hicieron caso. Tendrían que haberlo hecho y no hubiesen estado la Guardia Civil acuartelada en el puerto de Barcelona, más de mil guardias civiles, sin intervenir, viendo las barbaridades que hacían los separatistas. Lo ha aguantado Pedro Sánchez porque le interesaba, para no molestar a la izquierda republicana, su posible socio de Gobierno. O, por lo menos, respaldo institucional para que sea presidente del Gobierno de España. Así de fácil, así de claro. Mire, hemos visto el otro día a Torra, presidente catalán, regañarle a los mozos de escuadra porque estaban defendiendo el orden público. Le ha regañado y ha pedido expedientes, que los expedientes, vamos, que los echen. ¿Por qué no se hace cargo, no hace cargo ya, la Ley de Seguridad, Pedro Sánchez, de los mozos de escuadra? Y se acaba esto. Y le da fuerza, le da moral, y le da legitimidad para poder actuar. No que estamos viendo como anoche, anoche o antes de anoche, creo que fue el sábado, el bochorno de haber, de haber, arrinconaron a unos cuantos mozos de escuadra, a una moza de escuadra, casi, 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 la linchan. Tuvo suerte, se pudo escapar. Y esa imagen a nivel nacional, a nivel internacional. Pedro Sánchez es culpable. Es culpable por no aplicar la ley como debiera en Cataluña. Lo ha dicho Pablo Casado varias veces, y lo dijo ayer, también en Barcelona otra vez. Otra vez, alto y claro. Cataluña es España. Y hay muchos más catalanes que se consideran catalanes y españoles que separatistas. Muchos más. Y el Partido Popular apoya a una Cataluña española, a una Cataluña que haya concordia y armonía, y que pueda haber, se pueda convivir perfectamente cualquier sensibilidad. Pero teniendo en cuenta que la bandera española es la unidad de España por encima de cualquier actuación o interés. Así que, vengo a reivindicar mayor fuerza, mayor decisión y menos dudas y menos interés partidista con el tema catalán. Pablo Casado ha estado rotundo, claro y rítido. Si llegamos al gobierno de España, se acabará. La ley de seguridad será asumida por el gobierno central. Si hay que aplicar el artículo 155, se aplicará, pero con todas las consecuencias. Y empezaremos, empezaremos, con el respaldo de la mayoría de los catalanes que se sienten españoles, a hacer una nueva Cataluña. Está clarísimo. Así que, voy a terminar como empecé. Sánchez ha sacado a Franco para que se divida el voto de centro-derecha. Sencillamente. Aquí en Melilla, como es una circunstición pequeña, beneficiaríamos esa división al siguiente. Al siguiente, rotundamente, es el señor Averchan, que se presenta de diputado. Así que, vamos a tenerlo claro. Y luego, cada cual que actúe en consecuencia. Cada cual que actúe en consecuencia, pero que luego no se vayan a llamar a engaño. Luego no se vayan a lamentar. Luego la lamentación no vale absolutamente para nada. Para nada. Hay que reflexionar. Mire usted, miren ustedes. Rotundidad, firmeza, decisión. Y saber lo que hay que hacer, lo sabe el Partido Popular. Y lo sabe Pablo Casado. La menor de las dudas. Lo sabe perfectamente. Así que, desde aquí hago ese llamamiento para que se sepa lo que hay. Y luego, una punta más quisiera decirle a ustedes. Mire, la frontera estaba mala. Bueno, pues estaba mala. Ahora está peor. Ahora hay más menores extranjeros no acompañados en la ciudad. Ahora Chafarina se ha convertido en un coladero enorme. Llevan ya 500 en Chafarina. 500 inmigrantes ilegales. Y la frontera está mucho peor. Hay empresas que han bajado el nivel de importación o de salida de mercancía casi un 50%. Esto es mucho peor. ¿Qué es lo que pasa? Habrá que apoyar esa frontera. Habrá que apoyar con más policías nacionales y más policías civiles. Mire usted, que ellos dijeron que lo iban a hacer, pues no lo han hecho. Hay que traer 200 policías nacionales, 200 guardias civiles y apoyarse a la frontera. Y hay que hablar con Marruecos. Pero con Marruecos hay que hablar rotundamente. Hay que hablar rotundamente. De igual a igual. Parece que le debemos algo a Marruecos. Parece que tenemos complejos para hablar con Marruecos. No le debemos nada al revés. Ni hay que tener complejos para hablar con Marruecos. Hace falta una lealtad al 50% cada uno. Igualdad de lealtad. No le debemos nada a Marruecos. Y hay que hablar con Marruecos. Y esa frontera tiene que ser mucho más fluida. Más fluida. Por parte del Gobierno de España, con medios suficientes. Y por parte de Marruecos, con la comprensión que debe de venir de tantos favores que le hacemos nosotros a Marruecos de Melilla. Miles y miles y miles de prestaciones. Sociales, económicas. De todos los tipos que estamos haciendo nosotros con el Marruecos próximo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de incomprensiones? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que no sean capaces de dar la mano para que también ellos puedan vivir? ¿Esto qué es? Así que hay que hablar con Marruecos, pero seriamente. Pablo Casado se comprometió aquí en Melilla a hablar con Marruecos. Pablo Casado hablará con Marruecos. En plano de igualdad. Y además, que por supuesto, que no tengamos nosotros que llevar siempre la parte negativa de esta frontera y dar la parte positiva al Marruecos próximo. Bueno, pues quería decirle a todos ustedes esto. Yo no quitaría la estatua de Franco, pero no por política, no. Por agradecimiento a los que vinieron en el año 21 a defendernos a todos nosotros. No estaríamos aquí ninguno. Ninguno. Estaríamos aquí ahora mismo hablando si aquellos no se hubiesen sacrificado en el año 21 para defender a los merillenses, a España. Presidente, ¿el Partido Popular ha apoyado a la presentación que han convocado algunas entidades empresariales? Mire, la otra vez, yo he echado de menos porque las exigencias que hubieron hace, creo, dos años o tres años, no me acuerdo, se habían diluido. Cuando ahora mismo las condiciones estaban muchísimo peor que antes. Muchísimo peor que antes. Nosotros vamos a estar al lado de todos aquellos sectores que necesitan una mano, como el colegio, los padres y los alumnos Reina Sofía, por ejemplo, como los profesores de religión, pues como los 200 personas profesionales que van a echar de los colegios por las tardes en el tema deportivo, que lo van a echar el Gobierno de la Ciudad porque no quiere tenerlos más. Como tanta gente estamos, vamos a defenderlo. Y si este sector ahora está muchísimo peor, también estamos de acuerdo con ello, también estamos de acuerdo. Hay que defender a ese sector porque hay que defender Melilla en su conjunto y he hablado de fronteras, acabo de hablar de fronteras. Y lo que sí quiero es que sea siempre con honestidad, con honestidad, con objetividad. No buscando el afán partidista, como en aquel momento algunos se aprovecharon de aquellas manifestaciones buscando el afán partidista. Creo que lo objetivo es ver si hay problemas y apoyar. Lo apoyamos en aquella vez también, de otra manera. Y esta vez también lo apoyamos, por supuesto, en su reivindicación, que quieren esterolizarla públicamente. ¿Algo más? Lo que ha dicho de la ciudad de Deportivo, presidente. ¿Quién ha dicho quién? El de la ciudad, usted. ¿Qué dice? Claro, los colegios, ese contrato se lo van a cargar, lo han renovado, lo quitaron del perfil del contratante, ese y al campo de gol, dos cosas distintas, pero eso también lo retiraron. Es que eso me parece que lo habéis pasado un poquillo de puntillas, ¿no? Ahí hay 200 profesionales por las tardes, los colegios que se abren por las tardes para los niños, para darle formación deportiva y demás. Hombre, no son 200 sueldos de full time, porque no es así, pero son ayudas también sociales que tienen, dinero que ganan y además que tienen a todos los niños con todos los colegios abiertos, con los colegios abiertos, a instalaciones deportivas, ¿no? Bueno, eso también se lo quieren cargar. Supongo que será para meter a otros, los que ellos quieran, o será para hacer algo, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora mismo, intentando a todas las empresas grandes, donde ellos ven algo, intentar echar a la gente, echar a la gente para meter gente suya. Mire, usted, CPM tiene un compromiso a tope, a tope. Tiene dos compromisos. Uno, un poquito más raro, más raro, con algunas personas, más raro, que yo no quiero decir ahora mismo explícitamente, pero que todo el mundo debe saber, me gusta correr y fíjese lo que hay allí. Pero a ese grupo de personas, luego están a tantos que le han ofrecido el trabajo, usted no te preocupa, que te va a meter… Claro, son miles. Entonces, tienen que buscar huecos y quieren echar. Por ejemplo, allá arriba en el centro de reforma, esta mañana, no sé, porque han pedido que se quede sobre la mesa, que se quede sobre la mesa lo que es la prórroga del contrato con Arquisocial, la empresa que lo lleva aquello. No sé por qué, si le queda muy poco para que termine el contrato, es que no se prorroga, hay que hacer uno nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está buscando ahí? ¿Qué está buscando CPM que quiere que eso no ande? Pues meter gente, echar gente y meter gente. Entonces, eso igual aquí, en este contrato que ya han dicho que no lo renuevan. Por lo tanto, ahí, ahí van a ir a por todas. Esto es lo que hay, esto es lo que está pasando en la casa esta, es lo que está pasando. Pero bueno, pues estos señores, Mustafa Berchan de diputado, candidato al Congreso, pueden ganar elecciones si el centro de derecha aquí no se une, ya está. Pero vamos, yo lo aviso, lo aviso con tiempo. Una pregunta, sobre la estatua de Sanco, ¿de cuál es la que ministra fue la que decidió que la... Ah, la ministra de Cultura, pues yo qué sé, no sé, en el 2009, en el 2000, ¿eh? Me parece que fue Sinde, González Sinde, ¿no? No se llama Sinde, Ángel González Sinde. No, no, no recuerdo. ¿Sengo aquí en una... No recuerdo. Una comisión o algo así, el que dijo esa mujer y se le enseñó en el... Claro, están los escritos por ahí, en los archivos están los escritos. Mi escrito, la ministra, lo que le contesto, yo no... Pero bueno, es así. Mire, yo... Bueno, vamos a dejarlo ahí. No, es que esto no estamos hablando. La constitución del 78 es lo mejor que le ha pasado a España en su historia. La constitución del 78. La libertad, la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia. Es lo que mejor le ha pasado a España en toda su historia. La constitución del 78. Y ahí me muevo yo. Me he movido siempre en política en esos ideales y me sigo moviendo. Pero, eso es una cosa y otra de conocer lo que he dicho antes.